Hola mis amigos, ¿qué tal? La selección mexicana femenil consigue su boleto a la Copa Oro 2024 tras vencer a Puerto Rico, con doblete de Kiana Palacios y gol de Natalia Mauleón y así lo narraron la prensa panameña. Recuerde que este canal es suyo, este canal no es mío, este canal es de usted. Balón que queda por la derecha, Corle, Carle, mete el servicio, balón arriba, el remate largo, cantalo, 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 gol. De México, 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 gol. Apareció María Natalia Mauleón, 21 años para la que milita en el Club América, asistencia de Carle Cambero, puso el servicio, Razo Leférica y nada que hacer para la guardameta de Puerto Rico. ...de ustedes unos tres goles nada más. Balón que queda en línea de fondo, al arco está, 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 cantalo, 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 gol. Gol. ...de México, 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 gol. ¡Qué pedazo de gol! Asistiendo Cambrero, balón que quedaba suelta, apareció. Kiana Palacios aparece, la de la América, la de la América, 27, acaba de ingresar Kiana. Anotando, Kiana Palacios entrando al partido y marcando rapidito por aquí. Mandando en la caja registradora, México 2, Puerto Rico 0, ahora sí se rompió esto. Se amplía la ventaja para México y por ahora está clasificando a México con este resultado. Se mete en México a la Copa Oro Femenina, sin importar lo que pase en la última fecha contra Trinidad y Tobago. Balón que va por la punta izquierda, a correr, Kiana le pega, Kiana, vamos para allá. Vamos para San Francisco, vamos para allá, compadre, con todo el equipo. A ver qué dice la gente. Máster 40, si no me equivoco, o sea, hasta acá a la tierra en San Francisco de Iberagua. Muy lindo, la iglesia de piedra, la verdad que muy, muy bonito San Francisco, el salto, todo. Álvaro Aguilarra, wow, tipo Mona, Sandra, Sandra, Álvaro, José Rodríguez, Sandra, que eso pasa, Sandra. Llega al salto, sí, claro, vamos para el salto, yo he ido al salto varias veces, yo vivo en Santiago, casualmente. Noelia, Álvaro, Cristiano, faltan cuatro likes, Álvaro, me enamoraste, Sandra. Enrique, con lo me gusta, Sandra, Enrique, Malagón, si era Malagón, México siempre será chingón, dice para qué. José Alfonso, narrador del portero Luis Malagón, es correcto, siempre se me olvida el nombre, porque como no es tan habitual con la selección mexicana, ingresó de cambio por el Memo Choa. Obviamente el Memo Choa lo conoce todo el mundo, pero a Malagón, como no le doy mucho seguimiento a la liga mexicana tampoco, ahí estaba. Pero sí me acordé a la distancia, en una de esas lagunas mentales, Cristiano, Malagón era el porteo, Sandra, Estrada, soy soltera. ¿Cuándo vuelve a jugar la mexicanista? Sería el martes contra Trinidad y Tobago, sería un partido de mero trámite para México, porque ya este resultado lo pone primero con nueve puntos, pues Puerto Rico queda con cuatro puntos y no lo puede alcanzar jamás, sería ya la clasificación de México en la siguiente ronda. México viene haciendo las cosas muy bien a nivel femenino, viene de los preolímpicos en Santiago, le ganó a todo el mundo, a todos le ganó México. Hay que ponderar esa fuertilla y hay que aplaudirla, porque México viene haciendo las cosas de forma chingona. Álvaro Aguilarra, Omar Rentería, yo también chula, bye Enrique, Francisco, Berrones, saludos desde, saludos carnal desde Dallas, saludos para ti Francisco, Cristiano, Álvaro, Cristiano, llegamos a los 200 solitarios, caminante, ya te dejé mirar y muchas gracias por esos 200 me gustas, sin ustedes no somos nada ni nadie, gracias, gracias la verdad. Queda golpeada la futbolista de Puerto Rico, la borigua queda tendida en la cancha, a ver qué pasa, qué acontece, se acaba. México pudo aumentar la ventaja cuando al 54, Pelayo cayó en el área en una jugada con Amber Diorio y se marcó penal al 54, que un minuto después falló Ordóñez al cobrar por abajo al lado derecho, y ahí llegó la portera Martínez para atajarle. Todos los medios para tratar de buscar el gol, va por la derecha, cámbale, lo mete, el centro de carrera, el remate, el arco, está, 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 cántalo, 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 góla. ¡Gol! Apaga y vámonos amigos, marca el tri femenil, me parece que fue Kiana Palacios. A ver, la asistencia de Stephanie Mayor, de Carle Cambero hoy, sin anotación de Kiana Palacios, pero para mí la jugadora del partido, sin duda, es Carle Cambero. México le pasó por encima en esta categoría, en este torneo de clasificación, le ganó a Puerto Rico, le ganó 2 a 1, le ganó 6 a 0 a Trinidad y Tobago, le ganó nuevamente a Puerto Rico 3 goles por 0, y ahora el último partido de México sería el martes contra Trinidad y Tobago. Muy bien el profesor, el señor Pedro Ramos, que está haciendo las cosas bien. Cuando Damas y Caballeros finalizó el perjudido, pitó Clary Marisa Chaun, acaba el compromiso México 3, 0 para la selección de Puerto Rico, dominando, haciendo lo que le daba la gana, ganó, gustó y goleó México. Hizo lo que quiso el equipo tricolor, de las manos del profesor Pedro López Ramos, México 3, doblete de Kiana Palacios, y anotación de María Natalia Mauleón, pero para mí la jugadora del partido fue Carle Cambero. Ahí no hay, la neta que ahí no hay güey, ahí no hay, no hay que buscarle por otra parte. Camberos hizo lo que quiso en la cancha, le rompió la cintura a la lateral izquierda, Amber Elena Diorio. Amber que milita en el fútbol de México casualmente. Así que por aquí termina el partido, voy a tratar de leer los últimos comentarios ya porque nos vamos. Mañana no hay fútbol femenino, mañana tengo compromisos personales, el domingo regresamos a Jamaica, Guatemala, por aquí, por el canal. Recuerde compartir la transmisión, recuerde suscribirse al canal, dejar la manito arriba, nos ayuda un montón siempre que usted nos ayuda con una manito arriba. Lo repito siempre, cada vez que un canal de YouTube le pide un like, usted délo. No importa el canal que sea, si le piden like, usted déje la manito arriba, sea agradecido. Cristiano, ¿cuál es el mejor jugador de México? Para mí es el Chucky, para vos, el Chucky. Bueno, ni modo, la selección mexicana solo es billete, es propaganda. Gerardo Sedeño, Don José Ruiz, este mensaje es portugués o italiano, disculpa, no lo he entendido, yo tampoco. Bien ganado a pelear la primera Copa Oro, sí, claro, Enrique, y ahora hay que tomar en cuenta que México es el primer clasificado. O sea, virtualmente hablando, el primer clasificado a la Copa Oro, a la Copa Oro femenina, porque todavía Panamá no está clasificado, Haití tampoco está clasificado todavía, todo depende. Costa Rica tiene que hacer 12 goles o 13 goles para San Cristóbal y Nieves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!